Música Señores, gracias, hemos llegado ya al final de nuestro espacio La Otra Versión con Alberto Mota, un servidor de ustedes Recuerden que llegamos gracias a Cooperativa San Miguel Que tiene el sorteo 69 aniversario Con la rifa de 3 carros Kias Picanto del año Y 10 premios de 100 mil pesos Cooperativa San Miguel, cooperando por tu futuro También gracias a la Universidad Tecnológica de Santiago Uteza Y gracias a Loteca Loteca con su toca 3, es el nuevo juego de Loteca Que son 10 números del 0 al 9 En 3 globos de 10 números cada uno Por eso es que es tan fácil ganar con el nuevo toca 3 de Loteca Loteca te toca Gracias amigos y amigas Descansen mañana estaremos de vuelta a las 10 de la noche En otra entrega de nuestro espacio La Otra Versión con un servidor Alberto Mota Buenas noches